Antonio, mira, has nombrado a gente que todos conocemos, que son grandes de la música, grandes del espectáculo y de repente pues mirando en tu biografía digo, este tío, que fuiste chofer de Camarón, ¿qué es eso? Bueno, en el... ¿Chofer de Camarón, Antonio Carmona? Te lo dice Camarón, te lo dice Camarón, hace una pila de años, que era un disco de Universal, de mi compañía, con la cual estoy y de repente yo todavía no estaba consagrado como percusionista. Y había uno que se llamaba Pepe Ébano, que tocaba la percusión y tal, y yo me quise, me quise colar ahí, pero todavía no tenía peso como percusionista. Y a lo último dije, digo, mira, llevarme como sea, con José, tal, y entonces estaba en el Hotel Bretón de Herrero y yo me iba cada día a despertarlo, a despertar a Camarón y eso fue de las épocas más bonitas de mi vida. Yo te quiero preguntar sobre eso, pero aquí como somos muy originales dijimos, pues si ha sido chofer de Camarón y queremos hablar de Camarón con él y de lo que pasaba en esos momentos, y si metemos un coche en el plató y me lo cuentas conduciendo casi, pues lo hemos hecho. Vente, vente conmigo, mira el coche más chulo, lo hemos traído aquí al plató de Miguel de la Noche. Este es un clásico, este es un meari, un meari de toda la vida. Este tenías que cogerte tú uno ahí para hasta ahora. Un meari, sí. Un amigo mío lo tiene allí. Oye, supongo que sería una experiencia ser chofer de Camarón. Este que haces como las pelis, así un poquito, tú vas conduciendo aquí, porque nos van a poner detrás. No vaya a arrancarlo ni nada. No, no, mira, ya estamos en carretera, ya estamos en carretera nosotros, o sea que cuidado. No sé si hay cinturón, bueno, no tenemos cinturón porque es un coche de atrezo, pero deberíamos llevar aquí el cinturón así. Vale, cuéntame, Camarón, ¿qué pasa? ¿Que no sabía conducir o que le llevasen? Bueno, Camarón era un ser especial, una persona que estar cerca de él ya te daba mucha energía, te daba mucha sabiduría. Se murió antes de lo que nosotros pensábamos, pero sí que fue como un ídolo y lo es para toda la vida, Camarón. Era una persona muy sencilla, yo creo que no está discutido el ser artista y el ser también músico, el ser músico. Yo creo que él era más músico que artista, a él no le gustaba, no le gustaba, o sea, estoy conduciendo así como... Mira pa'lante, mira pa'lante. Bueno, estoy conduciendo ahí y José, como Camarón, ya nadie va a nacer, así que tuve el privilegio de ser su chofer y de ser su personaje. ¿Y dónde lo llevaba? Pues mira, lo llevaba a unos estudios que había en la carretera de Barcelona, allí grabamos muchas cosas, de Quetama, se llamaba Sonolán. Y estuvimos ahí y bueno, se nos ha montado uno y en fin, estar cerca de Camarón siempre ha sido de las cosas más bonitas que he tenido en mi vida. Vale, un segundo, esto es un taxi, ¿no? Voy para el palo, por favor. ¿Para el palo? Que tengo un poco de tuyo. Qué bueno, qué bueno, pero ¿a qué sitio el palo? Porque tengo muchos amigos en el palo. Por allí pasan los pescados los mejores de España. Los mejores pescadores, por supuesto, el barrio Palenio. Vamos para allá, vamos a meterle un churri, perdóname, que es que mi mujer no se cree que me está llevando a Antonia Carbone y a J. Vila a mi casa. Que la, no te, cariño, que voy para allá, no te preocupes, ¿vale? Que voy para allá, venga. Claro, vamos allá, yo mientras te voy preguntando cosas. Lo que tiene que hacer el tío va a salir por la noche. Oye, tú ves entre Madrid y Zahora, ¿cómo te mueves más? Ahora que estamos en el coche, en coche, en tren, en avión, ¿qué te gusta más? A mí me gusta el tren, me gusta el tren, me gusta el tren o me gusta el coche, sino también en un momento dado, ahora voy a estar en Granada también. Los puntos míos van a ser Cádiz, Granada y Madrid porque tengo mis hijas, son muy chicas y todavía tienen que estar. Claro, claro, hola, hola, hola. Bueno, pues no es un taxi, pero súbete, ya que se ve. ¡Uy, qué coche! Mira a ver, esta habla inglés. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Yo creo que quiero ir a los toros. Quiero ir a los toros. Ah, sí. No te doy, cariño, no te estoy tocando. ¿A quién quieres ver? ¡Eh, eh, eh! Morante de la Puebla, ¿te gusta Morante? Morante de la Puebla. Es una muchacha que está... Toma, 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 toma. Veámonos, oye. Venga, vete, vete, vete. Manzanares, vámonos, manzanares. Una que viene con una bola. Va a coincidir con el cabrón. Pero bueno, tío. Que parece que estamos todos redonings en el coche, ¿no, cariño? ¿A qué te habrías dedicado si no te hubiese dedicado a la música? Mira, me gustan los coches. Me gustan los coches. Sí, me gusta la mecánica. Me gusta el abrir un capó siempre desde pequeño. Siempre más... ¿Sabes de motor? Bueno, no sé. Se va a algunas cosas, pero siempre me hubiera gustado saber. Vamos a dejarlo ahí. Taller Carmona. Sí, sí, talleres Carmona. Taller Carmona. A ver, que viene más gente. ¿Quién viene ahí? ¡Padre! ¡Compadre, tú me pones a dejar mi casa que está allí para adelante todo el resto! Venga, venga, venga. Venga, pues vamos, tiramos. Pero tú no eras... ¿Tenéis fuego? Tú no eras de... De la isla de las tentaciones... De la... ¿Cómo se llama? No, que no me ha confundido. Que no se puede fumar aquí, que esto es transporte público. No sea rancio con la chaquetita. Que no se puede fumar. Escúchame, tú vas, yo voy a Granada. ¿Tú dónde vas? ¿A Málaga? Yo a dónde tú me lleves, que eres más guapo. Te parece a un hombre que me vea. Eso decía mi madre y mi padre cuando me vio la cara. Oye, ¿alguna anécdota que tuviese en el coche con Camarón en algún momento con él? Bueno. Que te acuerde. Camarón. Se pueda contar. Camarón, yo me paraba, me paraba y lo poquito que cobraba, le ponía un catering y me decía otra vez va para aquí y le paraba en el típico sitio que le gustaba a él. Le ponía una pila de comida y comíamos un poco. La verdad que comíamos un poco. Yo estaba más pendiente de que comiera que de que cantara. Pues cantaba, cantaba siempre de la hostia, pero comíamos un poquito. Ahí está, la verdad que estaba hecho ahí un fideíto. Un fideíto. A todas las familias. A todas las familias. A todas las camaradas. Bueno, ¿qué? ¿Dónde vais? ¿Todos rectos o qué? Espérate, que viene por ahí otro. ¿Qué pasa? No hay que irnos de aquí. No hay que irnos de aquí. Espérate. A ver si el puede llevar. ¡Hombre! ¡El de los J.C. King! Tengo todos sus discos Escúcheme, caballero Es Antonio Carmona de Ketama Eso de Ketama, pues he dicho Le puedo hacer un selfie Un selfie, un selfie, un selfie Se está conduciendo Eso no es capaz de decirlo en Granada en el polígono De verdad, te mata No seas rancio de al muchacho que se haga un selfie Venga, pues un selfie, intenta hacerte un selfie Aquí, pero yo no sé cómo hacer un selfie aquí Oye, Antonio, Antonio ¿Y si cantamos esa como de la de... ¿Estamos tan a gustito? Vamos a organizarlo Esto es un follón Tan a gustito Tan a gustito ¡Vámonos!